¿Cómo le va, señores? Si acá estamos en la plaza, perdón por la desprodigidad, no tengo retorno, no tengo nada. Estamos en la plaza, 1.500 hinchas se han regalado desde el Mario Sebastián 10 y más temprano había casi 2.500 personas alentando en la plaza, festejando con todo. La verdad, el ascenso del juventud se está viviendo. El pueblo salió a la calle a festejar. Así que bueno, acá estamos. Se sigue de gira, se sigue de caravana, dijeron. Van a venir los jugadores, le están esperando. Vinieron un par primero y se fueron para venir todos juntos. Así que estamos a full, mucha gente festejando, cantando, alentando y el público en el Mario Sebastián 10 fue terrible. 13.000 personas, 13.000 personas como ustedes escucharon para el ascenso del juventud. Así que metía entre 9.000 y 10.000 personas todos los partidos y 13.000 ahora. Así que dijimos, no, 10.000 gente, perdón, pero estoy muy contento. Todavía no caigo de la victoria y del ascenso que ha tenido Juventud. Así que bueno, estoy muy feliz. Así que hay muchos hinchas, acá tengo uno acá a mi lado. Felicitaciones, Chino. Felicitaciones, Alexis Torres, por el ascenso. Yo sé que usted lo está viviendo de una manera especial. Mucha ansiedad, lo he cruzado en la semana, he charlado con usted, lo he estado viviendo una semana muy especial. Y bueno, se logró, se logró el ascenso, llegó. Así que bueno, que lo disfruten toda la gente de Juventud y usted también. Muchas gracias. Sí, hemos charlado y tenía mucha ansiedad. Estaba con mucho nervio, no podía dormir. Se lo juro que no podía dormir. Hoy tuve que rendir, aprobé y me fui a la cancha así como si nada. Dejé a Mochila en el departamento y me fui. Y bueno, y acá estamos. Lo que muchos años soñamos para esto, se nos dio. Así que los dos equipos en el Nacional B, el clásico que se va a dar. Pero bueno, tengo acá a un hincha que se vino desde Buenos Aires a vivir. Y lo primero que lo llevaron sus amigos fue a la cancha. Nombre, edad y hace cuánto que venías a la cancha. Hola, mi nombre es Mati Matías de Tavíez. Tengo 19 años. Y hace 11 años que vengo a la cancha esperando el ascenso. Y bueno, por fin se nos dio hoy. Y bueno, y ahora para adelante, de por vida de juventud, no ando nomás. Acá, la vincha. También tenemos otro más. A ver, nombre, edad y hace cuánto que venías a la cancha. Y cuánto tiempo estés esperando este glorioso ascenso. Luis Torres, 22 años y hace más de 12 años que vengo a la cancha. Estoy esperando el tan ansiado ascenso. ¿Cómo lo he visto hoy, Sebastián Díaz? A puro furor, mucho sentimiento, de todo, dorando, periconeando, de todo un poco. ¿Crees que hay que hacerle un monumento a Cristian Tarragona? A Cristian Tarragona, a Marco Fernández, especial, lo ascenso con este club. A mucho, a mucho. Bueno, muchas gracias, Luisito. Nada, hermano, gracias. Tengo que aclarar, por el apellido, no es nada mío, es un amigo, un conocido que tenemos. Y tenemos acá una persona especial. ¿Nombre, edad, hace cuánto que seguías, Juventud? ¿Cuántas veces lo viviste, Nacional 79? Sí, mirá, sí, todo. Nada más, no le puedo decirle a Adán ni nada. Pero este, yo, como la cuarta vez que hago lo mismo, en el 78, en el 2001. Y ahora, para mi papá, mi vieja, estoy en el cielo. Y para todos los chicos que me conocen. Gracias por todo. Y vamos, Juventud, y vamos a Luis. La lágrima, la lágrima acá de un insta verdadero. Estoy emocionada, la gente, no es para menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Este es un hincha que, en su momento, se puso la casaca de DT para dirigir a los inferiores. ¿Es así, Torono? Sí, sí, me acuerdo en esa época, con todos los muchachos. Tengo varios para nombrar. Pero bueno, en este momento no me acuerdo. Les mando un abrazo a todos. Y que siguen siendo todos, viejo, Juventud. Y digo, saludos, muchachos. Y vamos todos, ¿ah? Salud, Juventud. Sí, señor, saludos. Salud, este momento, Juventud. Ahí está la palabra de Hugo. No sé si el número uno. El número uno de todos los chichas Juventud es que se fue solo a verlo a Formosa, es que se fue solo a verlo a Misiones, es que se fue solo a ir a Corrientes. A todos lados, a todos lados. Y yo, como otros chichas más también. Así, acá, agarro otro más. Venga, señor, conmigo. ¿Hace cuánto, nombre, edad y hace cuánto que venía a la cancha? Kevin Luna, 15 años, hace un avance en la cancha. ¿Contento con este acento? Contentísimo, feliz vida, contento. Bueno. Viste, ahí están todos. Y mucha gente, la verdad que sí, muchas sensaciones encontradas, ¿no, Chino? Muchos recuerdos. Exactamente. Y lo tuve hoy y lo viví con mi viejo. Él en una parte de la cancha, yo en otra. Y nos juntamos y fue abrazo y llorar. Justamente por esto. Porque fue él el que me llevó a la cancha por primera vez cuando tenía dos días de vida. Solamente dos días de vida. No me pueden decir nada. Yo sigo jugando a todos lados. Me he comido garrones. He chorado por juventud. Me he divertido con juventud. Me he reído. He tenido millones de alegría. Y bueno, encontrar toda gente, pibes nuevos, o sea, pibes jóvenes, viejos. No sé. Hay de todo acá. Y esa es la inmensidad que todas las familias juntas acá en la cancha. Fue una alegría enorme. Una alegría enorme. Así es. Y después con chale que nos fuimos, nadie nos pagó nada. Nadie nos dio plata. Fuimos 700 personas. Y eso es seguir un club. Chino, yo la verdad que sí. Hay que destacar la gente de juventud que siempre acompaña al equipo. Y mire que la han pasado. Han pasado todas. Y siempre está ahí y siempre acompañando al equipo, ¿no? Exactamente. Hemos pasado todas. Por eso cuando hay una canción que dice, estuve de la mala, siempre te alenté, perdimos el ascenso, no te abandoné. Ese ascenso lo perdimos en el 2013, si mal no recuerdo, contra Guaraní Antonio Franco en Misiones. Y ahora, con mucho huevo, pasamos lo peor que nos podría haber pasado, que nuestro eterno rival ascendiera y nosotros quedarnos ahí. Y bueno, ahora dos clubes que no iban a estar en la B nacional. Así es. Chino, si tuviera que destacar alguna figura de este equipo, de este plantel de juventud, de este ascenso, ¿no? ¿Quién sería para vos? Primero, destacar al máximo ídolo que tiene Juventud hoy en día, hace 16 años que estaba en el club, conjunto con un ascenso, Marcos Fernández. El número, el enganche, por así decirlo. El tibu, como le decíamos en aquellos tiempos cuando era jovencito. A él, el máximo ídolo, el número uno, dio todo por juventud, se lesionó, jugó lesionado, no le importó nada y él jugó. Después te puedo decir ahora del plantel, gente, jugadores de San Luis, Mauro Aguirre, Walter Figueroa, Nicolás Nostrosa, el Lecho Ojeda que cumplió 200 partidos con la caseta de juventud y eso no se le quita a nadie. Y lograr un ascenso a la B nacional con muchos pibes de San Luis, eso es integrar a la provincia. Y después, digamos, lo que es el plantel de hoy, te puedo llegar a decir, Christian Tarragón, el goleador de juventud, Diego Aguiar, que tuvo la tapada del ascenso, por así decirlo, en su chale, a los 43 minutos del mismo tiempo. La verdad que sí. Tapa un bochón, así que... Y le hacía falta tapar una pelota así, la verdad. Exactamente. Porque se tenía que gozar al... Lo criticaron mucho el año pasado por ser un jugador viejo. Y toda la experiencia la puso este campeonato y así no fue como no fue. Estábamos en la B nacional. Después, déjame destacar también un jugador que vino de estar en primera a dejar... Y dijo, cuando él llegó, es Carlos Castiglione, que estaba jugando en defensa y justicia, dice, yo vengo a juventud para ascender y así fue. Vino, dejó todo, plata, todo, y vino a jugar a juventud y ascendió. Después, digamos, Lucas Gargüezo, con 21 años, jugador de la CAI, que le tocó descender justamente en este campeonato. Pero bueno, las vueltas de la vida son que del descenso se llevan al ascenso. Así que, impresionante. Muchos jugadores te pueden descartar todo el plantel directamente, pero lo que te destaque son los puntos más altos que ha tenido Juventud. Así es, así es, Chino. Bueno, la verdad, siga con los festejos, ¿no?, porque tan merecidos tiene vos y toda la gente de Juventud. Y bueno, la verdad, excelente la cobertura, como siempre, ahí, Chino. Y bueno, siga festejando. Exactamente, vamos a seguir festejando. Y no sé cuándo vamos a parar. Creo que mi caravana termina en febrero cuando empiece la B nacional. Así que, bueno, si mis jefes me están escuchando del trabajo, bueno, se lo dedico a eso también, que me voy a ir hasta febrero. Bueno, Chino, un abrazo grande y, bueno, felicitaciones para todo el pueblo del Juve. Muchas gracias. Si puedo conseguir una nota con los jugadores, yo la grabo y después la pasamos mañana. Bueno, bueno, Chino, dale. Dale, quedamos así, entonces. Muchas gracias, muchachos. Un abrazo grande y, bueno, felicitaciones para vos y para todo el ejército. No estamos viendo. Un abrazo grande.